Hola, tenía ganas de grabar un juego de este tipo, en realidad no es grabar el juego, no es este el juego, porque como estáis viendo desde Youtube, es de esta chica que se llama Kizune Ai, y tiene dos canales, tiene Ai Channel y tiene Ai Games, también otro canal. Lo que hace es jugar a este juego, no, este no, este era el Hot Spot o algo así, Super Hot, ese juego era Super Hot, muy bueno por cierto. Es este juego que es el típico de plataformas que tienes que moverte, utilizar elementos y caer del entorno y tal, es simplemente magnífico porque simplemente sin mostrarte ningún tipo de vídeo inicial que yo sepa, pues tienes que moverte por el entorno y es el típico que solo te mueves en una línea como estáis viendo, aunque sea un entorno 3D de fondo, solo te mueves en una línea. Sin más temor voy a poner el demo, a ver, porque creo que es el juego que ha hecho Inside, que es el juego que habéis visto antes, que tiene un contexto bastante oscuro también, no sé si decir que más oscuro que Limbo, porque Limbo cuando empieza, ahora veréis, tiene una forma bastante particular de empezar y de desarrollarse. También es muy dramático Inside, porque parece que es una especie de control por la fuerza armada, no sé si son terrestres o extraterrestres, pero por lo que se ve, el protagonista Mario quiere salvar a su familia, eso en Inside. Y a medida que se va desarrollando, pues ves el drama de la gente que está controlada como si fueran zombies, ¿no? Creo que son de los mismos de este juego de Limbo, porque me parece maravilloso, es un tipo de juego mágico, comparable a los príncipes de Persia, comparable a Flashback, comparable a Ape Odyssey, la odisea de Apes, que era un bichito de color verde, que no podía hablar y podía controlar la mente de distintas criaturas que eran enemigos entre sí, tenías que utilizar las combinaciones. En este de Limbo no sé si puedo llegar a controlar a alguien, porque solo en el demo he podido ver esto, y la verdad es que no he querido ni siquiera... el juego empieza así, para moverte tienes que darle a los botones. No he querido destrozar en lo que es el... Lo que va a ocurrir más adelante en el juego, podría verlo perfectamente, porque hay gameplays de Limbo y de Inside seguro, pero son juegos que me gustaría probarlo, aunque seguramente no voy a poder conseguirlos, porque Inside tiene mitad de ser para ordenador, que no tengo. Y el de Limbo, pues tampoco tengo ganas de gastarme dinero, aunque sí valdría la pena, porque a mí me gustaría tenerlo en físico, como por ejemplo, por ejemplo, Tesla Grad, por ejemplo, Tesla Grad es más de disparos, también tendrá puzles, pero es principalmente del típico de plataformas de disparos. Y... pero el... ver que caes por rampas y todo eso, que luego tienes que saltar, es muy similar la animación, la ambientación, la forma de interactuar, solo hay dos botones para jugar, tienes el salto y el de acción, que lo que haces es arrastrar objetos, solo tienes esos dos botones, y los de dirección. En este sí que no hay un entorno, digamos, 3D que se me hace al fondo, como en Inside. Este se ve en plano y solo te mueves en plano. Inside me ha... enamorado como este juego, yo primero me encantaría pillarme este de Limbo, para pasármelo, pero la iluminación es muy similar. Aunque aquí también son formandos 3D, pero parecen más bien como recortados, ¿no? Son como sombras, ¿no? Que te están contando una historia, ¿no? De este chico que se ve en este entorno, no se sabe por qué, no se sabe si es porque ha muerto, y por eso empieza dormido en el suelo. Ah, el sonido. Muy importante el sonido. Muy importante el sonido. Uy, casi caigo. Todo eso ya lo sé, porque lo he jugado como 6 o 7 veces el juego, y... Bueno, el demo. El demo solo. El demo solo. El demo solo. El demo solo. El phosphate. El demo. ¡Gracias! Ya lo he probado antes Justo al principio hay un foso con pinchos Y luego hay un foso con agua Y los dos mueres También lo de balancear Si todo eso lo tiene también en Inside Lo que pasa es que Inside ya es Seguramente habrá sido la continuación Que habrán hecho de este No en la historia Pero si en lo que es el juego Estoy casi seguro de que son de los mismos Vosotros lo aprovechad Y luego miráis si los de Limbo Son los mismos de Inside Porque es que es muy similar en los elementos Es muy similar en la ambientación Como lo han hecho Aunque este solo son sombras El otro también es bastante oscuro Y no te cuenta nada No sale ninguna letra Salvo las mínimas necesarias En pantalla o en la de título Yo lo miraré Si tengo internet Si veis este vídeo es porque He podido subirlo Y aprovecharé y miraré Y es que casi seguro De que son De las mismas personas Vamos Estoy grabándolo rápido Porque me da un error la tarjeta Ay Me he puesto muy cerca Vale, vale Así por lo menos veis lo que pasa Si no lo hago bien Porque si lo hago de un primer momento Fácil A ver Ahora Ahora ha caído el cepo De ahí De la rama del árbol No sé si saltar El cepo Y ponerme del otro lado Pero bueno Voy a probar así A ver Vale Vale, ya lo he hecho bien Antes lo he intentado Y he fallado Como seis veces No creo que tenga mucho más Los puzzles Que habéis visto La verdad es que Para pasarme el demo La primera vez Me tiré a lo mejor Media hora Porque Bueno Porque no saben los puzzles Probas, pruebas, pruebas Por eso es fascinante Si este juego entero Lo puedo Lo pudiera conseguir En algún momento Esto ya es el final Ay, bueno Ha sido un demo Bastante corto Cuando Cuando sabes Puedo tirar Por aquí aún puedo Retroceder Y puedo salvarme Pero claro No hay No hay salida Es Pero bueno Hay que terminar Aquí ya está Ya me he quedado atascado ¿Quién sale? Pues sí Se tiene que vengar Aunque fijaros Como lo coge No creo que Muriera Vale Aquí te pones Bloquear el juego completo O Abandonar al chico Es fascinante El juego Me Le he dado Salirme Como veis Las similitudes Entre Insights Si veis el vídeo Y De este canal De esta chica virtual Kizunei Creo que era Kizune En iChannel O en iGames A ver ¿Cuánto vale? Ostras 9 eurillos O sea Estaría por comprarme Está muy 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 bien Me parece Me parece Fantástico No sé si pondrá Algo de Aquí se dan fotos Que es lo que hemos visto Ya en el demo Mira aquí hay Por ejemplo Palanca Es que tienen los mismos Elementos Que en Insights Por ejemplo Como podéis ver ahí Ha movido una caja Para subir a una plataforma Donde hay una palanca Que seguramente es para moverla Para la forma superior Y moverse de izquierda a derecha Parece un entorno de fábricas También hay entorno de fábricas En Insights Por eso digo que este parece Lo que hicieron primero Y como los fondos son Técnicamente son en 3D Aunque sean planos Recortados Y el otro es incluso Más fascinante Aún que este Este me gusta muchísimo De hecho No me falta imagen Me encantaría tener Los dos Para ver la historia Primera de este Mira En la parte de la derecha Hay una rueda dentada Que seguramente girará Cuando se active La palanca de esa plataforma Fantástico No pone nada de la historia Me gustaría que me dijera algo Aunque Mira si lo pone aquí Sin saber el destino de su hermana Un chico entra en limbo Es muy bonito Yo Me parece increíble La de Insights También me parece Increíble Porque son historias Como muy sencillas Y vas avanzando Pero es que la de Insights También incluso Te llega a un tono más De Piensas en la En la En la En el holocausto nazi Porque se ve como Los van Cogiendo como si fueran Un ganado ¿No? Y los llevan en una A través de una línea ¿No? Y el personaje accidentalmente Se cuela en la línea esa Y Y tienes que Hacer los mismos Movimientos que hacen Los otros O si no Una máquina Que te está observando A cada segundo Te lanza unos cables Y te arrastra fuera Hacia un destino Incierto Y perturbador Nada más de pensarlo Hay Soldados con Con luces Con un perro Que te persigue Hay un Unas máquinas Terribles Con unos focos Que son como de vigilancia No he llegado a ver Lo que hacen Pero hay cuerpos Hay algún cuerpo Tirado en el suelo O sea que te puedes imaginar Lo que pasa Si te Detectan esas máquinas Aquí en Limbo Seguramente también Habrá ese tipo De elementos Y me parece tan fantástico Que es que no quiero Mirar Ningún video Ni nada Porque aunque a pesar De que no lo puedo Tener En corto plazo Aunque relativamente Nueve euros Es poco Pero no sé Cuál es el dinero Mínimo Que hay que meter En la PSN Para comprar un juego Y me parece Me parece fantástico No sé si A ver Configuración Creo que está aquí Los créditos Y así de paso Si lo miro Creado y dirigido Por Art Jensen Productor Productor Arte Animador Programadores Yo he visto cosas Muy buenas De este tipo De juegos Así que a lo mejor Eran ideas Muy sencillas Y que luego Te han dejado sorprendido Había uno que era De una mosca Que aunque la gente Diga pues Pues es una caca De juego Te hace pensar Cuando llegas Al final del todo Que hay una luz Que la luz Sabes tú Lo que es Y me parece Nordic Game Nordic Game New Dungeons Scream Pues me parece Un Un trabajo Increíble Me parece Increíble Y estoy casi seguro De que son los mismos Por Por como Está hecho Como Como te lleva Es que simplemente Como empieza O sea Fijaros Si yo no muevo el mando No se va a mover Como se mueve La cámara Suavemente Esa luz Yo lo siento Por mi cámara Porque lo grabo Directamente de la tele Porque prefiero grabarlo Así que se vea A A 1080 O a 1900 No sé si lo estoy grabando A 2K Prefiero que se grabe Así Con la trama Pero que se graba A 1080 A grabarlo A 530 Y encima Me cuesta un montón Editarlo Me cuesta un montón Poner la voz en off Yo antes grababa Con una capturadora Que grababa directamente Con el micro Y bueno Aunque la calidad gráfica Era mala Ahora le voy a dar Para que se mueva Para que veáis Pero por lo menos Podía grabar Con la voz encima No tenía que grabarlo Luego yo Y tener que estar cortando O sea que aquí Va en busca de su hermana Aquí Perdón En Insight En el otro En Insight Va en busca de la madre Creo O de su familia Es que me recuerda Por lo del tema del bosque Los sonidos Me recuerda A un juego de estos Que son gratuitos De Steam El de la mosca También con los sonidos Hay unos peligros Hay unas telarañas Hay conceptos básicos Que también hay aquí También hay telarañas Como habéis visto En el final Que se parecen Muchísimo Aquí por ejemplo No sé si Dejarme caer Porque Hay unos pinchos Está borroso Para que piques Pero luego Una vez que Sorteas el hueco Ves que Hubieras muerto Solo tiene dos botones Como en el de Mario Del Insight Y el salto Salto Y el botón De agarrar También te puedes balancear Bueno aquí no se puede balancear mucho Aquí hay agua también Se ahoga irremediablemente Es que me parece magnífico No voy a jugar otra vez al juego Porque ya lo habéis visto Es un poco absurdo Pero es que me parece Todos estos puzzles Que se ven En principio Fáciles Que puedes caer En la del pincho Puedes caer en la del agua Luego la del cepito Y todo eso Se convierte en complicado Porque también tienes que tener No solo el ingenio Tienes que tener Cierta habilidad saltando Y supongo que ya En fases más avanzadas O por el final La cosa se complicará Bastante más Pero tampoco Que sea de un punto imposible Y es lo que Lo que fascina De estos juegos Hoy día Que Todo es en 3D Tienes que Explorarlo todo Moverte El de Insight Me gusta mucho Lo que es El ángulo de cámara Te ayuda mucho El que Solo se mueva En un plano Aunque el fondo Ves que se puede Ir al fondo Hacia otro sitio Bueno que podría irse Hacia otro sitio Tu solo te puedes mover De izquierda a derecha No es como aquí Aquí por ejemplo Estás forzado Porque Lo que ves Es lo que ves No hay más No hay Pero sin embargo El Insight se ve Hacia el fondo Pero te da otros planos De contarte la historia Puedes ver al fondo Que hay un grupo de gente Que están Con la cabeza agachada Y hay unos soldados Que los están Digamos Controlando Para que no se muevan ¿No? Eso hace de que En distintos planos Te cuente Muchas más cosas De lo que te pueda Contar Aquí Por aquí Directamente En el fondo Se ve bastante Borroso Aunque también Es el encanto De este juego Pero el hecho De los dos El tener un plano Solo El único plano En el que te puedas Mover De un lado A otro Reduciendo La complicación Que puede ser De perderte Por un mapa Aquí es solo Simplemente El ingenio Y aunque luego Tengas que probar Seis o siete veces Algo Porque has caído En la misma trama Por ejemplo Aquí yo caí Una vez Creo O dos Da bastante miedo O sea El que se vea El personaje Que tú vayas manejando Un niño Tan delicada Que es la vida ¿No? En comparación Con lo que te puede Con lo que Dedicado Que es el cuerpo humano En comparación Con la vida Y que se pueda Acabar tan rápido Por ejemplo Me parece Pues sí en sí mismo Pues sí en sí misma Simple No tiene que ser Un dios No tiene que ser Ningún tipo De personaje especial Simplemente Un niño Podría ser Un hombre también De hecho Juegos que están Basados en esto Serán Un hombre A mí me viene a la cabeza El Jedi of Darkness Creo que era Jedi of Darkness Que luchabas Contra unas sombras La odisea de Ape Y al final Lo estoy jugando otra vez O sea No voy a coger El huevo De arriba a la izquierda Porque no Aquí no sé Si llevar la caja Es magnífico Yo Me encanta Y incluso más Que el Tesla Grad Aunque no lo he probado Porque el Tesla Grad Yo creo que ya es de Quizá ya sea De picarse mucho Con los disparos No lo sé Yo Estoy un poco alto Ya de los juegos De tiros Aunque me gustan mucho A mí me gustaría Tener Overwatch Me gustaría Jugar los próximos Call of Duty Me gustaría Hay muchos Muchos juegos Que me gustaría Claro El chico Por ejemplo Mira hacia arriba ¿No? Si te pones a la derecha Está normal Pero sube Ligeramente en la cabeza ¿No? Para darte una pista Uy casi me pilla A ver si se oye Se oye como una especie De Ronroneo O algo así Todavía no ha caído El cepo Se habrá quedado Bueno yo creo que ya está Yo voy a dejarlo aquí Y espero que os haya gustado El juego este El de Inside Se lo podéis pillar También porque se ve Que tiene una pinta Buenísima O sea Comprobad si es De esta misma gente Yo creo que sí Porque La forma en cómo Te cuenta Es muy similar Vale A tomar por saco Y yo creo que ya está Esto ya es el final Del demo Me parece maravilloso La forma en cómo Hay zonas en donde Te deslizas Y tienes que saltar El hueco Que en Inside También hay muchas O sea Aquí es que no puedo Hacer otra cosa O sea Encima cuando te quedas Ya pegado Aquí por ejemplo Ya no puedo saltar Ya le cuesta moverse Ya está Bueno Voy a cortarlo aquí Antes de que lo pille El monstruo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós